liturgia de las horas vísperas lunes de la cuarta semana de adviento cuarta semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén higno escucha casa de david la virgen pura se halla encinta dios la acaricia y la fecunda y la hace madre de la vida la virgen grávida nos lleva en el secreto de su dicha la virgen fiel nos abre ruta por su obediencia de discípula espera en calma la agraciada con ella el mundo se arrodilla levanta el pobre la mirada con ella pide la venida nacido en tiempos sin aurora el hijo espera con maría o dios de amor nuestra esperanza cambia tu espera en parucía a ti jesús hijo esperado aparecido en nuestros días con santo júbilo cantamos ven en tu reino ven deprisa amén salmo 135 primera parte antífona miren vendrá el señor príncipe de los reyes de la tierra dichosos los que están preparados para salir a su encuentro den gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia den gracias al dios de los dioses porque es eterna su misericordia den gracias al señor de los señores porque es eterna su misericordia sólo él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia él hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia él afianzó sobre las aguas la tierra porque es eterna su misericordia él hizo lumbreras gigantes porque es eterna su misericordia el sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia la luna que gobierna la noche porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén miren vendrá el señor príncipe de los reyes de la tierra dichosos los que están preparados para salir a su encuentro salmo 135 segunda parte antífona canten al señor un cántico nuevo llegue su alabanza hasta el confín de la tierra él hirió a egipto en sus primogénitos porque es eterna su misericordia y sacó a israel de aquel país porque es eterna su misericordia con mano poderosa con brazo extendido porque es eterna su misericordia él dividió en dos partes el mar rojo porque es eterna su misericordia y condujo por en medio a israel porque es eterna su misericordia arrojó en el mar rojo al faraón porque es eterna su misericordia guió por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia él hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia dio muerte a reyes poderosos porque es eterna su misericordia a sijón rey de los amorreos porque es eterna su misericordia y a oj rey de bazán porque es eterna su misericordia les dio su tierra en heredad porque es eterna su misericordia en heredad a israel su siervo porque es eterna su misericordia en nuestra humillación se acordó de nosotros porque es eterna su misericordia y nos libró de nuestros opresores porque es eterna su misericordia él da alimento a todo viviente porque es eterna su misericordia den gracias al dios del cielo porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén canten al señor un cántico nuevo llegue su alabanza hasta el confín de la tierra cántico de efesios antífona cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya hacer sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra lectura breve segunda carta de pedro capítulo 3 para el señor un día es como mil años y mil años como un día no es tardo el señor en el cumplimiento de sus promesas como algunos piensan lo que hace es aguardarlos pacientemente porque no quiere que nadie perezca sino que todos vengan a arrepentirse responsorio breve ven a salvarnos señor dios de los ejércitos ven a salvarnos señor dios de los ejércitos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ven a salvarnos señor dios de los ejércitos cántico evangélico antífona oh en manuel rey y legislador nuestro esperanza de las naciones y salvador de los pueblos ven a salvarnos señor dios nuestro proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo y al hijo y al espíritu santo como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh en manuel rey y legislador nuestro esperanza de las naciones y salvador de los pueblos ven a salvarnos señor dios nuestro preces roguemos a nuestro redentor que viene a dar la buena noticia a los pobres y digámosle manifiesta señor tu gloria a los hombres manifiestate señor a todos los que no te conocen para que también ellos vean tu salvación manifiesta señor tu gloria a los hombres que tu nombre señor se anuncia hasta los confines de la tierra y que todos los hombres descubran el camino que conduce a ti manifiesta señor tu gloria a los hombres tú que viniste la vez primera para salvar al mundo ven de nuevo para salvar a los que en ti creen manifiesta señor tu gloria a los hombres a los hombres aquella libertad que tu venida dio a los redimidos consérvala y defiéndela siempre con tu poder manifiesta señor tu gloria a los hombres tú que ya viniste en la carne y vendrás de nuevo a juzgar el mundo da en tu venida el premio eterno a los difuntos manifiesta señor tu gloria a los hombres llenos del espíritu de jesucristo nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno estando ya próximo el aniversario del nacimiento de tu hijo en carne mortal te pedimos nos haga sentir la abundancia de su amor que lo hizo encarnarse en el seno de la virgen maría y habitar entre nosotros por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén